Amigos, un placer estar de vuelta con ustedes, 3.20 minutos de la tarde. En el Estado Apure, como ya le hemos venido diciendo, devotos de Nazareno Bachagua la acompañan el día de hoy en su procesión. Y allí está, venezolana de televisión, para traerle todas las incidencias de esta fe, de esta devoción del pueblo venezolano. Es por ello que a esta hora, 3.21 minutos, nos vamos con nuestra compañera Yarisol Quintero. Ella se encuentra en la entidad general, ya la tenemos con nosotros y nos trae todos los detalles. Hola Yari, buenas tardes, cuéntanos, te escuchamos. Vienen este miércoles santo en Macarolín, te puedo decir que nos encontramos. Ferencia al santuario, el grupo Nazareno de Achagua, es una tarima que se ha dispuesto ya desde hace bastante tiempo para que todos los peligroses y todos los votos a Nazareno rindan un homenaje denominado Serenata al Nazareno. Me encuentro en compañía de Wilfredo Rojas, que nos va a informar de inmediato ¿Qué tiempo tiene usted realizando esta actividad y cuántos copleros participan? Más de 40 copleros participan en la Serenata al Nazareno y estamos desde el año 1995, consecuentemente, llevando este evento a toda Venezuela, desde este escenario, desde Achagua para Venezuela completa. ¿Cuál es tu mensaje de paz para todo el pueblo de Venezuela a propósito entonces de la Semana Mayor? Indudablemente tenemos que apegarnos a la gran misión emprendida por el presidente Maduro de desarrollar la paz, la armonía y estos escenarios se hacen propicios para integrar la relación humana. Aquí vemos la gran alegría del pueblo de Achagua y de Venezuela que está presente en este escenario disfrutando de la décima sexta edición de la Serenata al Nazareno de Achagua. ¿Cuántos copleros participan en esta actividad? Más de 40 copleros en cada una de las actividades, año tras año, nos han estado acompañando. La más destacada figura del Canto Criollo, podemos enumerar Cristóbal Jiménez, Domingo García, Francisco Montoya y todos los artistas de la Canta Criolla han venido a apoyar aquí a Achagua la Serenata al Nazareno. Muchísimas gracias, Domingo Flores, ustedes pueden observar a través de las cámaras del sistema bolivariano de comunicación e información, como está repleta toda la avenida Bolívar que está justamente al frente del Santuario Nacional del milagroso Nazareno de Achagua. Como pueden también observar los bailarines de Joropo, cantadores, 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 entonces participando en esta actividad Serenata al Nazareno de Achagua. Estamos entonces a la espera de en pocas horas de que salga en procesión esta hermosísima imagen milagrosa que está en este templo desde el año 1835 y que ha formado parte de la historia de nuestro país y nosotros, por supuesto, estaremos aquí a través del sistema bolivariano de comunicación e información con el apoyo de Viva Televisión para llevarnos a ustedes las incidencias de esta hermosísima actividad, patrimonio religioso de nuestro país, como ha sido entonces el Nazareno de Achagua. Es la información en Macarolina, desde el Estado Público, y ya recorramos a los estudios. Adelante.